¿Qué sale? Estoy grabando Miren lo que agarro el compadre Que onda eh, ya sacamos para el ceviche Mira nomas compadre Jeje Ponte para acá compadre Se vean mejor compadre Aquí sacamos para el ceviche Estamos donde compadre En Vallequino Mira el pescadote Mira las pintas Aquí está para el ceviche ¿Qué día estamos? Es 3 de enero del 2014 Empezando bien el año Vientos, va para arriba Va para nuestros amigos de Youtube Exacto Para que vean que aquí si hay en la orilla Bahía de Quino Bahía de Quino Sonora